... Bien, en primer lugar muy contento por la participación que hubo hoy tanto de las diferentes instituciones que hacen a esta formación de este comité de emergencia, ¿no? La policía por un lado, el cuartel de bomberos por el otro y la municipalidad integrada tanto por el Poder Ejecutivo y Legislativo. Justamente estamos acá en el Consejo Deliberante para darle un formato desde acá y darle vida desde acá a este comité que se quiere hacer con un respaldo tanto en una ordenanza para que se disponga y se establezca todo lo legal como debe ser y no estén esperando una autorización o no del intendente de turno. Justamente queremos armar una institución que tenga vida a lo largo del tiempo y trascienda las diferentes gestiones y no que sea un nuevo anuncio de algo que después no va a tener funcionamiento. Hubo muy buena voluntad por las diferentes instituciones, hubo compromisos, el lunes nos volvemos a reunir desde ya, no es que se hizo exclusivo y excluyente a estas instituciones sino que se les va a dar participación también obviamente al hospital que corresponde que esté interiorizado y que participe de esto, pero también a otras instituciones. Hoy han formado parte de algunos centros vecinales a quienes también le agradezco, pero también van a estar participando en lo inmediato y vamos a convocarlos a diferentes instituciones como la cooperativa telefónica, la iglesia. Creo que hay que hacer un nexo entre todas las instituciones y coordinar actuaciones en conjunto. Esta lluvia que pasó nos sirve de experiencia para hacer un relevamiento de zonas críticas y de cómo actuar y ya se va a hacer un manual también de procedimiento que va a ser parte de esta ordenanza que se va a aprobar en el Consejo de Liberantes. Cada uno hizo su observación de cómo vio la actuación. Si bien hemos actuado en forma separada, pero siempre hay coordinaciones en algunos aspectos, así que siempre se sale adelante, pero lo que se pretende es hacer, es coordinar mejor los trabajos de ahora en más para que ante una situación de emergencia se trabaje mejor. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tener que traer para la próxima reunión? Justamente vamos a tener que hacer este relevamiento de las zonas críticas, hacer una lectura y un informe de qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la ciudad en cuanto a situaciones, por ejemplo, limpieza del canal. Se va a hacer un relevamiento de toda la ciudad en inmediato, ya en este equipo interdisciplinario. Y también vamos a estar ya trabajando en una agenda telefónica que se va a brindar hacia la sociedad, de teléfonos de emergencia y de diferentes autoridades para que todos los vecinos tengan alcance en su mano para poder hacer cualquier denuncia o para avisar de cualquier situación irregular. Bueno, los puntos favorables, debemos decir que las dos instituciones, tanto el bombero voluntario con la policía de la provincia y parte de la municipalidad, respondieron efectivamente, pero debemos trabajar mancomunadamente creando el comité de crisis de Palpalá o comité de emergencia, digamos, con el hospital y estas cuatro instituciones más para poder programar, planificar las soluciones a largo plazo, sobre todo en esta época estival de los arroyos, sobre el desborde de los arroyos. Ya hemos tenido una experiencia sobre esto y en sí somos un poco los iniciadores de este comité de emergencia en años anteriores. Y hoy es importante que el Intendente nos convoque para realizar esta situación y organizarnos y estructurarnos de una manera tal para que los trabajos sean efectivos, eficientes y aplicar toda la profesionalidad a cada uno de sus responsabilidades de área.